buenos días amigos de comunidad biker os mostramos el making of de la representación de tiempo de adviento que vamos a realizar para nuestros seguidores lo que es la navidad os voy a mostrar el reparto pepe cronchito será la virgen maría juan antonio será el niño jesús debido a su parecido paquito 206 base san jose por su barba alonso base buey o la mula y eso está por decidir y yo el que hablo voy a ser por el otro el otro el otro animal no mirarlo no mirarlo pero por qué tenemos aquí un perro ahora pero no se pero está aquí nos faltaba el mulo tenemos un bolleu un bolleu jordes que se está mirando ha dicho que no ha meado el cine ahora no te puedo ver está grabando, está grabando alonso y dime que está grabando el no hostia pero tenemos un perro intruso que se ha meado no se donde es que ahí voy yo va por ahí un hombre el perro ha venido se ha meado eso ahí ha dicho esto es mío no se ha quedado allí con las piscinas va por ahí un hombre hola amigos de comunidad biker hola amigos de comunidad biker estamos aquí y vamos a hacer lo que vaya a ver la representación les queremos desear feliz de vida pero ahora donde me pongo yo que está meado el niño jesús primero aquí viene el niño jesús aquí viene el niño jesús espera, para, para, para esto hay que empezar tenemos Juan Antonio en el papel del niño jesús y se coloca y se coloca y se coloca yo creo que mejor que nos pongamos y luego cantemos estamos haciendo la escenificación pero escucha, donde me pongo yo que me has meado el sitio no, pero yo discrepo no hay que decir nada os deseamos feliz navidad y ya está venga vale vamos a esperar pero claro porque si tú y yo vamos a ver vamos a ver vamos a ver